Aquí ya estamos alistándonos para irnos a trabajar. Ya van a empezar a subir todas las herramientas. Van a llevar esta camioneta y el camion que está allá atrás. Hoy van a echar 5 yardas de mosh. Creo que se van a echar como medio día. Acá ya tienen las cosas. De este lado ya, todo listo. Por ahí vamos al trabajo. Están subiendo todas las carretillas ya. Van a llevar 2 carretillas de ropa. Vamos a irnos a la cocina. Vamos a irnos a la cocina. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Miren, yo aquí estoy en la cocina. Ya estoy cocinando. Voy a hacer chorizo con papa. Y unos frijoles para acompañar. Ya nosotros estamos en la casita. Aquí les voy a mostrar el chorizo. Aquí lo tengo. De este lado las papitas que le voy a poner. Estoy esperando ahí el chorizo que empiece a cocinarse. Así que aquí estoy cocinando en la casa. Hoy está lloviendo afuera. No podemos salir a ningún lado. Así que como todo está cerrado, las tiendas están cerradas. No podemos ir a ningún lado. Así que estamos aquí en casita. Aquí tengo otro pedazo de chorizo. Que voy a estar poniéndole. Ahí está bien duro. No puedo sacar. Ahí está. Chorizo con papas. Ahí está. Ya nos ha ajustado. Vamos a ver la mano. Vamos. 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 Ya solo lavando las manos. Pasamos todos los días por los de la pandemia ahí que estamos pasando. Miren el chorizo ya está quedando listo. Lo estoy poniendo aquí que se fría un poquito ya para ponerle la papa. Hoy no me toca hacer tortillas. Solamente vamos a calentar las tortillitas sin ni comas. Aquí estamos cocinando. Ya voy a poner la papa que ya la tengo lista. El chorizo ya está. Listo. Bateando la patita. Esto huele delicioso, riquísimo. Solo voy a añadir un poquito de sal. Listo. Miren como va quedando riquísimo. Un taquito. Ahorita que caliente la tortilla les voy a ir enseñando. Chorizo con papa. Este es un chorizo mexicano que yo siempre compro en mi tienda. Chorizo mexicano con papas. Aquí lo voy a dejar otro ratito. Solo le voy a poner una tapadera para que se empiece a cocinar la papa. Ya está listo. Yo no le agregué nada. Solamente puse el chorizo y esperé que se empezara a cocinar un ratito. Ya le puse las papas y ya. Y solo un poquito de sal. Bueno, le voy a dejar la tapa. Vamos a ponérsela. Permítame. Ta-ta. Aquí está la tapa. Ahí le voy a dejar un ratito. Ya terminé de hacer el chorizo con papas. Aquí está. Así quedó. Delicioso. Ahorita nosotros vamos a sentar a comer. A echarnos aquí nuestro taco. Miren. Las papitas. El chorizo. Bien doradito todo. Y de este lado tengo los frijoles listos ya para comer. Aquí me voy a servir un poquito de este plato. Para probarlo. Me voy a servir un poquito en este plato. Para probarlo. Con un poco de tostada. Yo me gusta comprar estas tostadas. Son bien ricas. Vamos a probar a ver qué tal quedó. El chorizo con papas. Está bien rico. Está bien bueno. Poniendo la semillita para que tengamos pasto nuevo. ¿Cuánto tiempo se dilata la semilla para nacer? Ocho. Ocho días y ya empiezan las semillitas a nacer. Es color azul la semillita. Miren que como va quedando. Ya en un día les voy a mostrar como va quedando el patio con el pasto nuevo. Semilla para el pasto. Sacate. Así va quedando la semillita. Y está mejor ponerla cuando está mojado. Porque así no tienes que estar regándola. Como ahorita que son los días lluviosos. No hace más rápido la semilla. La semilla que es para el sacate. Poniendo la semillita. Aquí el pasto ya está bien bonito. Pero del otro lado es donde le hace falta semilla. Así que ahorita están poniendo la semilla. Para tener un pasto muy bonito. Todo el lado donde no tiene pasto. Aquí le pusimos algunos rollos. Así que por eso se ve más tupido. Pero del otro lado le hace falta. Hoy amaneció lluvioso el día. Aquí va a quedar con mucho pasto cuando ya las semillitas empiecen a nacer. Hoy si van a arreglar los letreros del camión. Ya cuando lo arreglen entonces yo les voy a mostrar como. La promoción del camión. El problema que tuvimos con estos letreros. Miren llegaron los letreros nuevos que los mandaron a hacer. El problema fue que quedaron muy pequeños. Ahora hay que pagar de vuelta otra vez. Porque tenía que ser en esta puerta. Y lo pusieron en la de acá. Hay que invertir dinero otra vez para que lo cambien. Y el letrero está bien. Solo que está pequeño. Tiene que ser más grande. Pero ahora hay que pagar otra vez buenos problemas que. Con el camión. Por los letreros. Ya son las promociones que siempre tienen los carros aquí. Acá hay otras. Otras que llegaron. Promociones que se usan para promocionar nuestro negocio. ¿Qué jabón es el jabón que tú llevas? ¿Qué jabón? ¿De el otro lado? ¿Dónde la queremos otra vez? ¿Tenemos que la vamos otra vez? Sí, tenemos ahorita. De esos. ¿A cuánto están ahorita? Oh, ya bajaron, mira. No bajen tanto. 37 centavos. ¿Tenemos? Esa mejor. Bastante cosas. Tienen por aquí. Ya no vi el otro jabón. Están ofertas este jabón. No, pues no han traído los jabones de mano. Nada de eso no hay. ¿Qué champú vamos a llevar? A ver. Andamos aquí de compra en el stand. Ya después de tantos días salimos. Parece que ya todo está regresando a la normalidad. Acá tienen los estos de manzana. Tienen de los... ¿Ya no se vale 10? ¿Y aquí no lo corten? ¿Y los están de asiento? ¿Y este cuál es? ¿Los dos son acondicionadores o champú? ¿No? ¿Así vienen? No, acondicionadores y champú. Ah, no, no. No. Tenemos la champú. ¿Cuánto cuestan por los dos? 15, 16. No. Eso no le enciende. Eso es por los acondicionadores. Si. No se van a llevar. Eso no me. Lo que hemos de compra a San. Compramos algunas cosas. Me traje un costal de arroz. Eso nos queda para unos dos años yo creo. Y me traje una caja de toallitas para mi niña. También me traje servilletas. De este lado traje una caja de jugos. Me traje pan aquí para hacer sándwiches. Galletas marías para tomarlos con leche o café. Chiles secos para algún guiso que yo quiero hacer en la semana. Me traje tomates rojos. Chile verde. De este lado tengo costillas de cerdo. Chorizo mexicano para estar preparando en el resto de la semana. Aquí tengo una carne de res. Y aquí tengo fajitas. Que al ratito la vamos a poner al gris. A cocinarla. Eso va a ser para la cena. También agarré lechugas. Esto trae como 4 o 5 lechugas. Agarré leche. Mi hija todavía toma leche. Así que ya tiene 3 años. Le encanta estar tomando leche. Me traje un costal de papas. Papas amarillas. Y agarré unas cremas. De avelo. Y un shampoo. Porque ya el que tenía ya se me terminó. Agarré unos palillos para los dientes de esta cava. Trae bastante. Así que eso me dura mucho. Yo cuando voy al Sam siempre compro bastantes cosas. Pero estas son las compras de hoy. Y esta caja es de popotes. Que son los que usamos aquí para tomar refrescos. Jugo o mijo cuando está tomando su leche. Algunas cositas de las compras que. Que hicimos esta mañana.